En realidad, el día de hoy queríamos un poco invitar a los clientes de la Centro Sur para que realmente actualicen la información de sus datos personales. Información que realmente es muy importante tanto para nuestros clientes cuanto para nosotros. Quiero felicitar de una manera muy especial a nuestro amigo, escritor, preocupado a nivel nacional de la historia, de su gente, de sus tradiciones. No va a ser suficiente un segundo tomo, va a ser suficiente a lo mejor unos ocho más. Hemos tratado de trabajar juntos para salir con este proyecto. La idea fue, al inicio, tratar de ayudar a 24 chicos para tratar de llevarles a que aprendan y desarrollen la parte deportiva dentro de las mejores academias y clubs de Cuenca. Pucha, y eso es algo lamentable, para darle vida al ladrón. Digo, no, pues esto ya es que se llevó el ladrón. ¿Para qué es de sacrificio? ¿Para qué es del desvelo? En altas horas de la madrugada, me parece, una, dos de la mañana, donde estos malandros, pues, aprovechan el sueño de las personas que habitan en esta comunidad. Esta imagen nocturna fue captada en la intersección de las calles José Guarizela y Agustín Crespo Heredia y corresponde a un puerco espín, especie de mamífero roedor, pero que a pesar de su nombre no tiene ningún parentesco con los cerdos. Es un animal poco conocido en nuestro medio, pero se tiene referencia que existen muchos ejemplares que han sido localizados en varios lugares dentro de la ciudad. La directora del Distrito de Educación 01-D03 de Girón a Santa Isabel confirmó y agradeció que de parte de la Municipalidad de Girón se donaron predios al Ministerio de Educación para las entidades educativas cuyas edificaciones fueron construidas hace décadas. Aprobaron nuestro pedido de donación. La temporada 2018 del Club La Academia. Todo campeonato perdimos un solo encuentro, de tener la posibilidad de ser campeones nacionales, a no clasificar a la Serie A es un duro golpe. Pues nos encontramos desarrollando un curso de técnicas de búsqueda y rescate en áreas agrestes. El objetivo de esta capacitación es fortalecer las capacidades técnicas que puedan tener los bomberos de los diferentes cantones de la provincia de la Suay. Pero de pronto ocurrió el incidente, comentó la conductora del Jeep. Dijo que perdió el control por el impacto de un automóvil en la parte posterior, por lo que se estrelló contra el muro de una vivienda. Similar situación ocurrió con otro automóvil que quedó a pocos metros en la mitad de la vía. Personal de bomberos en sus dos ambulancias llegaron al sitio. Brindaron primeros auxilios a varias personas, comprobando que no presentaban cuadros graves. Tras examinarlos, siete de ellos fueron llevados al Hospital de Girón con contusiones para ser valorados con mayor detenimiento. Quisiera hacer un llamado a la ciudadanía, más que nada que cuando miren, observen este tipo de actos de esta gente, pues que se acerquen a las autoridades y nos ayuden denunciando para que así esta gente aprenda a no seguir en estos actos. Parque Infantil En el Parque Infantil en realidad se tiene un contrato que sería la finalización, más bien de la regeneración anterior que tuvo el parque. ¿Está concluido ya esta obra? Sí, en realidad ya está concluida. Edificio de la Biblioteca Municipal Es la restauración de la Biblioteca Municipal. En ese edificio se está cambiando toda la cubierta del edificio. Si bien es cierto, estuvo en un principio planificado el cambio de la nave, que sería frontal, al parque 27 de febrero, pero a lo que se desarmó se encontró que necesitaba un mantenimiento integral de toda la cubierta. La ejecución de esa obra se tiene 90 días. Estamos transcurridos 30 días y no estoy mal. Edificio de la Escuela Especial La obra es del Centro de Inclusión Social Girón, que está... El objetivo de esta obra es atender a los niños con discapacidad. Aprobación en primer debate La ordenanza tiene el nombre de Control de la Fauna Urbana de Nuestro Cantón. Es una ordenanza que ya desde el mes, los últimos días de marzo, estaba a disposición del Ejecutivo. En las últimas semanas, la Comisión de Legislación sugirió al señor alcalde que se apruebe ya en primer debate y efectivamente esta ordenanza está ya aprobada en primer debate desde el jueves 5 de julio. Esto estaremos disolvidando, vamos a dilucidar el próximo 28 de julio. Después de eso aprobaremos en segundo debate. El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales. El deporte es generado en todo el mundo como las actividades que unen a las personas y a las naciones. Como bien saben, en nuestra zona de las vías periféricas donde están las 26 comunidades del cantón no tienen mantenimiento estable. En nuestra zona de las vías periféricas donde están las 26 comunidades del cantón no tienen mantenimiento estable de sus vías porque hay una responsabilidad de competencia de la prefectura quien a su vez a nosotros nos delegó mediante las concurrencias y el financiamiento. Pero lamentablemente son dos años que la prefectura no nos ha dado los recursos el año anterior y este que ya estamos a medio año. Entonces, con los dirigentes de las comunidades que son beneficiarias de estos fondos. Hoy día tuvimos una reunión con el municipio de Girón en el cual llegamos a varios acuerdos principalmente en lo que es la vialidad en este importante cantón. Como bien conocen ustedes, hemos concluido en la parte que estuvimos haciendo las bases para el asfalto hemos concluido ya, se colocará ya el cemento para mejorar las bases de estas vías y en la siguiente semana posiblemente estará ya la prefectura para cumplir esos 100 mil dólares que el municipio compra el asfalto estos primeros 100 mil. La Jefatura Provincial de la Dinapén de la Azuay en coordinación con la Policía Judicial ejecutó una orden de detención con fines investigativos en contra de un ciudadano de 49 años de edad. Esto en razón que al ciudadano se le acusa de haber cometido un delito de violación a su hija, hija biológica en este caso. Efectivamente esta institución pues como garante de derechos es la instancia administrativa que dicta medidas de protección. Efectivamente da respuesta a la protección de derechos contra el abuso sexual, la explotación, la trata y el maltrato. Esto está establecido en el artículo 79 del Código de Niñas y Adolescencia. Hago una invitación muy especial a todos los clubes de las diferentes comunidades que desean participar aquí en nuestra comunidad del corazón de lenta como es el campeonato Yunguía 2018. Sí, nosotros fuimos compañeras durante 12 años en el Colegio Alejandro Andrade en Girón. Hace dos años ya nos reubicaron aquí en la ciudad de Cuenca. Ella fue a trabajar en la Otorosemena y yo actualmente laboro en la Escuela Hermano Miguel. Yo un llamado muy, muy, muy severo para que haya mayor vigilancia en las calles, mayor seguridad. Vengo con un saludo de la Asamblea Nacional para el Cantón Girón, que bueno, pues como decía el señor alcalde, que se ha logrado rescatar la fecha de creación del Cantón Girón, un cantón con tanta historia, con tanta tradición. Justamente es para tres sistemas de alcantarillado, que es Santa Marianita, es lenta, toda la zona turística de lenta, de los mapanaguas, todos no tienen alcantarillado, es de Aruyuma y Cochaloma, Rumiloma, son cuatro sectores de gran importancia, como Santa Marianita es la comunidad más grande que tiene acá y no tiene alcantarillado. ¿Va a la reelección usted? Sí, hay poblaciones, gente que ha dicho, está haciendo una planificación, por ejemplo, le comento, hoy Girón tiene un norte, la Asunción tiene ya su plan aprobado, su plan urbano, hacia dónde va, eso tiene que ser respetado desde la dirección de planificación. El movimiento político creando oportunidades es un movimiento de vida jurídica legal desde hace varios años atrás y en lo que respecta al Cantón Girón, comenzamos con la estructuración de la directiva cantonal. En ese sentido, pues en días anteriores me nominaron director cantonal. Sí, el día de hoy se ha realizado una asamblea, quedó ya nombrado el director y desde luego también han propuesto ya la candidatura de mi persona. Realmente ahora estamos con Participa, por el tema que siempre hemos tenido una buena coordinación con la prefectura de la SUAE. Y todos estamos preocupados porque los rompevelocidades están ahí, vienen, frenan a raya, pero ya cuando llegan. Pero en cambio, si fuera pintado, yo creo que ya más de lejitos respetaran la vía y aquí es una institución. En cuanto a los entrenamientos, se están realizando ahora a las 8 de la mañana, que cambiamos por el periodo de vacaciones, que estamos entrenando de 8 a 10 de la mañana. Se tiene grandes talentos deportivos dentro de lo que es el Cantón, este año participamos con un atleta en el Campeonato Nacional Infantil, que fue en el Manaví, obtuvimos la medalla de bronce. Cambio de director. Bueno, el doctor Alex, que ha llevado ya 4 años en la dirección del hospital, él ahora se ha acogido al concurso por méritos de oposición que está llevando el Ministerio de Salud, en el que está participando por un puesto con un nombramiento definitivo. Este año hemos dado la oportunidad de que el campeonato sea abierto, es decir, que puedan participar los niños que son jironenses o que viven en el Cantón. La prolongación de la calle Córdoba, en un tramo de 50 metros aproximadamente, que conecta hacia el Puente Bellavista atrás del cementerio municipal, muestra un estado deplorable por la presencia de vegetación, basura y escombros.